Una de cada cuatro mujeres embarazadas en Alicante sufre una pérdida gestacional. Los duelos gestacional, perinatal y neonatal se refieren al proceso que experimentan los padres y familias tras la pérdida de un bebé en diferentes etapas del embarazo o en los primeros momentos de vida del recién nacido. La asociación Mi Pequeño Ángel Alado nace por un grupo de madres que están interesadas en asociarse y una compañera nuestra, enfermera y matrona, Teresa Martínez. Esta asociación está registrada dentro del Colegio de Enfermería de Alicante. Nosotros lo que queremos es que se conozca, que sigan formándose, que los hospitales tengan la forma y el protocolo para poder trabajar con el duelo, sea cual sea la semana de gestación. El objetivo de la asociación Mi Pequeño Ángel Alado en la inauguración de su monumento es visibilizar este duelo e instaurar el protocolo necesario que facilite un seguimiento de la familia más allá de su estancia en el hospital. No hay un protocolo unificado de cómo ayudar a la familia en todo el proceso psicológico, en todo el estado de shock que están recibiendo en ese momento, ni de cómo apoyarlos para crear un recuerdo y una despedida necesaria en estas familias. La mayoría de los departamentos de salud se está trabajando para poner en marcha un protocolo para el duelo perinatal unánime. Si es necesario, incluso acudimos al hospital y después hacemos un seguimiento con ellas. Entonces, cuando llegan a las matronas de los centros de salud, también tienen nuestra información. Yo me dedico a hacer la parte de acompañamiento durante todo este proceso. Yo me comunico durante todas las horas, mañanas, tardes, noches, con las mamás que están en duelo. La verdad es que contamos también con muchas profesionales que colaboran con nosotras, pero sobre todo colaboran con las familias. La asociación cuenta así con psicólogas, traductoras, costureras y un sinfín de personas colaborando de forma altruista. Pero les hace falta un impulso económico necesario. Nosotras estamos recaudando dinero para poder comprar las cajas, para poder comprar el material, para poner dentro de las cajas del recuerdo. Y queremos recaudar para cada hospital las cunas de abrazos, que cuestan unos 3.000 euros más o menos. Sigue habiendo en la provincia, son muy poquitas los hospitales que lo tienen, Vinalopo y el general de Elche. La cuna de abrazos es la forma de permitir que padres y familiares puedan pasar tiempo con un bebé fallecido. Cuenta con un sistema de enfriamiento que preserva el cuerpo del bebé, lo que ofrece un tiempo valioso para procesar la pérdida de una manera más humanizada, sin la presión de tener que separarse rápidamente. Que vengan y se puedan asociar. Asociarse son sólo 12 euros al año, es un euro al mes. Con eso nosotros, aunque pensáis que es poquito, para nosotros es un mundo. Si los organismos oficiales nos ayudaran, sería estupendo. Que nos aporten económicamente lo que buenamente puedan. Para suplir la carencia de un protocolo y asegurar la continuidad en la atención durante el duelo, la Asociación de Almudena, Ana, Teresa y Mary, deja estas cajas en los hospitales donde consta su información de contacto para las familias afectadas. Veréis, tenemos unos arrullos que nos hacen las costureras. Pueden dejarle este arrullito al bebé para despedirlo. Y luego es una manera de que se puedan llevar algo que ha estado en contacto con sus bebés y que pueden tener en su cajita del recuerdo. Luego en este libro de familia pueden poner las huellitas aquí detrás, el peso y lo que midió su bebé. Y aquí pueden inscribirlo en la familia con un libro simbólico para que tengan un registro, ya que por ahora no se pueden registrar todos los bebés. Hay hospitales que te permiten tener también la pinza del ombligo, la cintita, entonces todo lo que les den se puede guardar en esta caja. Y luego tienen nuestro contacto por aquí detrás para que nos puedan escribir en cuanto lo reciben. El proyecto de Osos con Alma, que son los ositos que hacemos con la ropa del bebé, con su peso y más o menos su tamaño, depende de las semanas de gestación. Todos estos proyectos nacen de una asociación formada en gran parte por mujeres que han pasado por su propio duelo y que están dispuestas a ayudar a otras familias en el suyo. Todos los humanos en la humanidad necesitamos una despedida digna y poder crear un recuerdo. Y la familia necesita algo tangible para poder transitar ese duelo.